Y nos estamos preparando para conversar, algo que a mí me encanta. Y fíjense ustedes que el lugar donde estamos es bien a propósito para arrancar. Porque se trata de un restaurante italiano que tiene mucha historia acá en la ciudad de Santiago. Es el Rívoli, en el corazón de Providencia. Así que estoy soltándome, pasando los nervios, listo para enfrentar esta conversación con Martín de Pea Papa. Perdón, de tú a tú, claro que sí, si está en una conversación, de tú a tú con Martín. Estamos listos. Mira, los vinos, a Pedro Calcú le gustan los vinos. Tú eres bueno para el tinto, ¿no? Me gusta. Yo creo que lo importante es que exista el vino blanco. ¿Ya? Para darse cuenta lo bueno que es el vino blanco. ¿Pero es bueno para el fútbol, malo para el fútbol, más o menos? Yo era malo para la pelota. ¿Malo? Sí, malo. Lo reconozco, jugaba. ¿Ya? Pero malo. Porque si me está viendo algún amigo de chico del barrio, del colega, así. No es mentiroso, cachecorra. Y me gustaba relatar el fútbol desde chico, Martín. ¿Ya desde chico estabas jugando? Yo a los 6, 7 años relataba en la casa, en la ducha. Me imaginaba partido, inventaba partido y lo relataba. Salía de la escuela para ir a reportear. O sea, yo lo que quería era eso. Tú tuviste una accidente hace poco, que nadie conoce. Yo me voy a negro y ¡pum! No supe lo que pasó. Pero yo me despierto minutos después, rodeado de gente. Y esperando que llegó una ambulancia y que me llevó al hospital a Girona. Creo que ese sería como el momento final de una carrera. ¿Estás pensando en esa fecha como el retiro? Trabajaba de lunes a domingo. Entonces se pagan estos fines de semana sin los hijos, sin la familia, sin la gente que tú quieres. Los que se sienten también más despegados de uno. Porque uno toma esto como una pasión. Hablábamos de la pasión y esto es una pasión que de pronto te trastorna. Si la pasión no la administras bien, se puede transformar en locura. Pero cuando niño o adolescente se atimidea, ¿afecta? Yo digo que a lo mejor ha sido bueno ser timbre, si no, no sé qué cagada habría dejado. Eso te regula, te regula. Hay una entrevista, debe ser, no sé si tu primera. Yo creo que es tu primera entrevista con Elidia Figueroa. Debutando en el periodismo deportivo. O sea, tú entrevistaste la primera vez al Mejor de América. Exactamente. Y Maradona viene directo, directo donde yo estaba. Te juro que yo no lo pude creer, decía. Y me saluda y me dice, mire Pedro, a mí me han golpeado mucho en mi vida, pero no me han golpeado ni la memoria ni el corazón. La depresión es una enfermedad. ¿Tú advertiste que podría suceder una situación como esta? Es que uno no se imagina nunca lo peor. Uno siempre piensa que mágicamente o de alguna manera va a llegar una solución. Y no aparece. En estos casos no aparece. Tú estás de viaje cuando ocurre esto. ¿Cómo lo ves tú que eres tomado una decisión de esta característica? Uno puede compartirlo, pero aceptarlo jamás. Ahí está el punto, Martín. Aceptarlo jamás. Y nos volvemos a encontrar en un de tú a tú muy especial. La verdad es que le tengo un gran cariño al protagonista de hoy. Un hombre de origen italiano que nos ha cautivado con sus relatos y por supuesto también con las historias y sus viajes porque es un gran entrevistador, pero también un gran conversador. Aquí me citó el gran Pedro Carcuro. Mássimo, has visto cosa ha sucedido con la nuestra nazionale? Qué brutta, qué figuraccia hemos hecho. 8 años sin el mundial. Estorico, histórico. Pero una vergogna, ¿no? Vergognoso. No, un cambio de generación. Al europeo y luego... Mira, mira, mira. ¿Es arribado? ¿Sabes cómo dijo? ¿Es arribado? ¡Sono arribado! ¡Sono arribado! Estamos pidiendo el passaporte italiano para entrar aquí adentro. Tengo passaporte... No, tengo ni un passaporte croata. Debería tener un passaporte chileno. ¡Mássimo! ¡Bienvenido! Gracias por recibirme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues gracias. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. No, gracias por haber aceptado la invitación aquí a la casa de este capo. Oye... Mássimo Funari. Funari. Funari, ¿dónde eres tú, Funari? Yo soy de Roma. De Roma. ¿Y tú, Pedro? Nosotros somos un poco más al sur de la Basilicata, Gensano de Ilucaña. Es un pueblito, ¿no? Pueblo de 5.000 habitantes, una joyita. ¿De 5.000 habitantes? De ahí en los caracolos. Deberíamos haber hecho esto, deberíamos haberlo hecho allá. Es que no tenemos tanto presupuesto. Oye, mira, los vinos. A Pedro Garcudo le gustan los vinos. Tú eres bueno para el tinto, ¿no? Me gusta. Sí. Yo creo que lo importante es que exista el vino blanco. ¿Ya? Para darse cuenta lo bueno que es el vino blanco. ¿De esto te gusta el carmenero, el carné, todo? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hasta los bigoteados. Oye, muéstame un poquito el lugar porque es una maravilla. Permiso. ¿Y qué tal? ¿Esto qué lo quieres? Eso estamos conversando, estamos arreglando el mundo con Pedro. Es el canolo siciliano. El que comía el padrino en el... Ah, este el que comía el padrino ya. Eso, el que comía el padrino con el café. ¿Y esto se come con la mano? Con la mano. Con la mano, sí. Te preparan el canolo y te lo come así a la pasada. ¿No es cierto, Máximo? Exactamente. Permiso, mirá, mirá, mirá qué maravilla. Canolo se llama. Canolo. Vamos a probar el canolo. Es bueno, ¿no? Óptimo. Es una maravilla. Después del almuerzo, otro canolo. Ah, eso, para bajar, para bajar. Permiso, mira qué lindo, Pedro. Tú vienes para acá, ¿cuál es tu rato preferido? Bueno, estábamos hablando, a mí me gusta mucho la cocina romana. ¿Ya? Y en la cocina romana, por ejemplo, hay dos clásicos. Uno que es el que más me gusta a mí. Está en la lista de mis cinco preferidos. La carbonara. Ya, perfecto. El otro es la matrichana. La carbonara se hace con guanciale, huevo y queso pecorino, que es queso de oveja. Y la matrichana se hace con salsa de tomate, panceta, en vez del guanciale, que es otra parte del animal. Es muy intenso, pero hay que diferenciar esos dos platos. Perfecto, perfecto. Hagamos un recorrido por el lugar, ¿te parece, Pedro? Y esto, ¿qué es lo que es? Máximo, cuéntame un poquito, por favor. Eso es el dios jano. Ya. Es uno de los símbolos importantes de Roma, porque es un dios pagano, que tiene la llave de la puerta de Roma, que él abría y cerraba cuando Roma estaba en peligro. Oye, Máximo, me voy a ir a conversar con Pedro y te agradezco que me hayan recibido en el río Uri. Pedro, tú antes eras colorín. Era. Yo antes era rubio, ¿es verdad? No quise ser tan... Pero te mantenís bien, ¿es de verdad o le poní un toquecito? No, 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 no. No, no, yo estoy ya yendo para las canas igual que tú y ya estás... Yo hace rato que dejé de ser colorín. ¿Hasta qué edad fuiste colorín o hasta qué... ¿Hace cuántos años fuiste colorín, más o menos? Yo calculo que hasta hace unos 10 años todavía tenía un poquito, pero más, 10, 15 años ya fui perdido. ¿Y te gusta hacer colorín o tener el pelo blanco? Me he adecuado a los tiempos. Y eso que cuando uno toca un colorín son 7 años de buena suerte, ¿es verdad o no? Todo depende. Acá en Chile es buena suerte, en Argentina, por ejemplo, es mala suerte, dicen. ¿Y a ti te tocaban así? ¿Te decían, oye, dame suerte, Pedro Calcuro? Algunas veces me han tocado. Permiso, Nacio, voy a ir a conversar con Pedro. Bueno, tú me guías, pues tú me guías. ¿Nos vamos a entrar afuera a ver? Vamos, vamos afuera. A ver, permiso. Don Martín. No, atentivo por su propio dueño, chocomilla. Me gustaría ser el dueño. Un buen café espresso y cannoli siciliani. Todo a posto aquí sur el tablo. Es extraordinario, Lili. Los zúqueros. Zúqueros vendrías otro de azúcar. Exacto. No quiero ser crítico, pero ¿por qué tan poquito el cafecito? Este es casi largo. El que más se toma en Italia es el ristretto, que es un dedo. Es una dosis a la vena. ¡Tapá! Ya. Cuando van amigos a la casa, yo lo preparo el ristretto después de la cena, qué sé yo. Es más fuerte, ¿no? Es más fuerte, claro, porque es más concentrado. Ya. Y piensan que uno lo hace por cagado, ¿me entendí? ¿Por qué tan cortito, no? Le digo, si es que para que disfruten de un verdadero espresso a la italiana. Oye, Pedro, cuéntame un poquito. Tú vienes de una familia, obviamente inmigrante, de un pueblito de, ¿cuánto? ¿Cinco mil personas? Fundamentalmente nosotros venimos de Llenzano de Lucania. Ya. ¿Ya? Y mi abuelo materno es de Óspido Lucano. El otro pueblo que está aquí en Ciclombo, como te dije, que también 5, 4, 5 mil habitantes, unos pueblitos que son entrañables. O sea, las familias se conocían en Italia. Son de pueblos, sí. Las familias se conocían y mis padres se engancharon acá en Chile. ¿Dónde empezan a armar su familia, tus padres? ¿En qué parte? Acá en Santiago. ¿Ya? Sí, nosotros siempre, mi familia siempre vivió en el mismo barrio, en el barrio de comerciantes en ese tiempo, que era San Diego con Avenida Mata. En ese lugar para mí entrañable, que lo quiero mucho y lo recuerdo con todo lo que significó mi niñez ahí. Allí estuvieron gran parte del tiempo los carcuros. ¿Y a qué se dedicaba don Pedro Carcuros? Mi abuelo era comerciante y mi papá también. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de negocio se siente? Mi papá tenía cristalería y menajes. ¿Cristalería? ¿Y cuál era el nombre del negocio? El crisol. ¿Y cómo era el matrimonio de tus padres? ¿Un buen matrimonio? ¿En el estilo italiano donde todo el mundo opinaba, se discutía harto la sobremesa? ¿Cómo era la vida en ese minuto? Yo te digo una cosa que mis padres fueron más de 70 años casados. ¿70 años casados? Mi papá murió a los 102 y mi mamá a los 95. O sea que te podrías entrevistar en 15 años más y vamos a estar impecables. Yo creo que vamos a hablar pura hueá. ¿102 tu papá? Exacto. Yo nunca, te lo juro, yo nunca vi a mi papá y a mi mamá pelear. Nunca, nunca, nunca los vi discutir ahí. Alguna vez algún intercambio de ideas, por decirlo, con algún tono un poco subido, pero jamás una pelea de ellos. Nunca, nunca. Era un amor, no sé. Es un regalo, Pedro, es un regalo de la vida porque no siempre sucede. Y además uno empieza... No, 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 no hay palabras para explicarlo, que la gente lo entienda. Casi toda la historia nuestra, cuando después nos fuimos nosotros de la casa a los hijos, estuvo marcada por el encuentro de los días domingos con nuestros hijos, después sí, una mesa larga, grande, con la cocina de mi madre, única, incomparable. ¿Tu madre cocinaba muy bien? Una maravilla. ¿Cómo era tu mamá? Tu mamá era una mujer cariñosa, tu padre era un padre cariñoso, ¿quién era más estricto? ¿Cómo funcionaba la dinámica? Yo creo que era más estricta mi mamá que mi papá. Mi mamá me llevó muchas veces donde el doctor Correa. Así, ¿eh? Sí. El doctor Correa, ya. Muchas veces. El doctor Cinturón, sí, ¿eh? Claro, cosa que ahora hay días, obviamente, es inaceptable, pero en esa época, claro, estaba normalizado, porque era parte, obviamente, de una educación que también ellos habían sido criados así. Y mi papá, yo creo que no sé si alguna vez me habrá pegado una cachetada, una cachetada en todas... Creo que una vez. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Era tres. ¿Ya? Tres, dos hermanas, y yo una fallecida, Carmen, y Rosario, que es la mayor, y yo. ¿Tú niñeras en la calle? Mucho, jugábamos mucho, yo jugaba mucho a la pelota en la calle. Y básquetbol fue el deporte que yo más practiqué de cabros chicos, después jugué básquetbol en la escuela. Íbamos a jugar a la pelota también, al parque, canchas de tierra. Estoy pensando, por ejemplo, en el fútbol. ¿Tú eras bueno para el fútbol, malo para el fútbol, más o menos? ¿Era para la pelota? ¿Sí? Yo era malo para la pelota. ¿Malo? Sí, malo. Lo reconozco, jugaba. ¿Ya? Pero malo. Porque si me está viendo algún amigo de chico del barrio, del colega, es un mentiroso cachecorro. Tengo que quedar bien ante todos los que conocen mi historia. Malo para la pelota. ¿De qué jugaba ahí? Jugaba ahí en el medio. Ya. Me era arreglado un poco en un medio campista, así. Y me gustaba relatar el fútbol desde chico, Martín. ¿Ya desde chico estabas jugando? Yo a los 6, 7 años relataba en la casa, en la ducha, qué sé yo, en cualquier momento me relataba los partidos que yo imaginaba después de haberlos visto. Yo iba a la cancha desde chico, a esa edad, a los 5 años, mi papá me llevaba a la cancha. ¿A ver al audax? A ver al audax. Y me imaginaba partido, inventaba partido y lo relataba. A esa edad, yo no iba ni a la matinal ni a la matiné. Iba al fútbol. Importante son los padres en la vida de todo ser humano. Y estaba ojeando y veo que este libro se lo has dedicado especialmente a tu padre, a don Víctor Carcuro, mi padre. Sí, he sido un poco injusto porque mi madre, mis hijos también se merecían la dedicatoria del libro, pero resulta que mi padre es el responsable de que yo desde los 4 años pise los estadios. Él me llevó desde chico al Santa Laura, al Nacional, al Estadio Independencia y... ¿Al audax? Al audax italiano. No solamente a ver al audax, me llevó a todos los deportes. Entonces, es un homenaje a un hombre, a mi mejor amigo, a un hombre que tiene 94 años y que yo lo quiero entrañablemente, lo adoro. Así que... Orgulloso estará en el corte. Un beso para don Víctor. ¡Ay, qué lindo! ¿Tú eras tímido cuando niño? Sí, tímido. Y yo todavía soy tímido. Sí, tú tienes una mezcla particular, porque uno te ve desplegarte frente a las cámaras, pero por otro lado tienes una timidez que yo creo que la harías desde niño. ¿Cómo es esa combinación? Nosotros, en general, yo pienso que mi familia es tímida. Mis hijos han sido tímidos también. No somos patudos, exuberantes, dueños de la pelota, centro de la fiesta, para nada, nada. Todas esas cosas a mí, yo a mí me da mucha vergüenza. Ahora hay una cuestión que es bien rara. Por ejemplo, yo en el colegio participaba del grupo de teatro. Y no me daba vergüenza actuar frente a todo el colegio. En actos públicos soy capaz de manifestarme sin problema. ¿Y a dónde se te manifiesta la timidez? La timidez se me manifiesta en los encuentros más cercanos. Yo en una fiesta, por ejemplo, cuando yo me voy por un rincón. No me gusta estar exhibiéndome ni que, no sé, es difícil explicártelo. Me empiezo a ir para adentro cuando tú me lo preguntas. Porque me cuesta decirlo, ¿por qué soy tímido? Soy en la cosa más personal. Pero cuando niño y adolescente se timidez, ¿afecta? Yo digo que a lo mejor ha sido bueno ser tímido, si no, no sé qué cagaría. Eso te regula. Te regula. Ese paso de la niñez a la adolescencia es un paso complicado. Porque en el fondo uno va definiendo su personalidad. En tu caso, ¿cómo fue ese paso? Yo lo pasé muy bien. ¿Lo pasaste bien? Sí, lo pasé muy bien porque tenía buenos amigos en el barrio. Era callejero, jugaba, como te decía yo. Iba a la parroquia, al básquetbol, pichangas en la calle. ¿Cómo te decían? No, de repente te echaban talla porque era incolorín nomás. Porque ser colorín, te imagino que igual que... Cabeza de incendio, te decían. Cabeza de pichí con fiebre. Cabeza de pichí, pero a ti era pichí con fiebre. Pichí con fiebre, claro, porque me agregó. Pero no eran los amigos, pues. Alguno que pasaba. Vamos a la cabeza de pichí con fiebre, es típico. Típico de barrio, además. Bueno, y tú, en la... Vienes a la adolescencia, ¿tú ya vienes al colegio? Sí, sí, me puse, empecé a poner flojo paulatinamente, de verdad. Pero terminé sin problema el sexto año de Humanidades. Dí el bachillerato, clasifiqué para Escuela de Derecho con muy buen puntaje. ¿A qué estudiaste Derecho, Pedro? En ese tiempo, te digo la verdad, yo salí al colegio a los 16 años. ¿Súper chico? Súper chico. Te juro que no sabía que existía la Escuela de Periodismo. Las Escuelas de Periodismo estaban empezando en Chile en ese momento. Estoy hablando de los años... Comienzos de los 60. La escuela top en ese momento, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Los mejores profesores estaban ahí, pero por lejos. Y fíjate que en la escuela había varios que estudiaban Derecho y que trabajaban en Periodismo Deportivo. ¿Esa combinación existía? Existía. Bueno, había... Por ejemplo, el sapito Linton estudió Derecho. Llegó a quinto año de Derecho, no se recibió y... Bueno, y después terminó siendo periodista. ¿Y en tu caso hasta cuánto estudiaste? Yo estudié hasta tercero. ¿Y qué pasó cuando fuiste a decirle a tu familia que te dejaste retirar? Puta, hay que una escobada. Cuéntame, ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se lo comunicaste? Es que... Lo que pasa es que... Yo empecé con la idea de compatibilizar las dos cosas. Ser estudiante de Derecho durante la semana y el fin de semana practicar esto que era el periodismo deportivo como un hobby. Pero me agarró de una manera brutal. Y aquí voy a cometer un acto de vanidad, Martín, y te pido disculpas. Te juro que me da vergüenza lo voy a decir, pero ya que estamos en esta, yo me di cuenta. Yo me di cuenta, pero a los dos o tres meses que empecé esto, dije yo, aquí me tiene que ir bien. Yo soy mejor. Te lo juro que yo soy mejor que la mayoría. Así que creo que esta cuestión, y esto me gusta, salía de la escuela para ir a reportear. O sea, yo lo que quería era eso. Y... Ya llegaste a tu casa, ¿de qué le dijiste a tu papá? Mi papá se fue dando cuenta de a poco que esta cosa... Hasta que llegó un momento en que le dije, papá, no más Escuela de Derecho, me voy a dedicar a esto. Esto es lo que, esto es mi vocación, esta es mi vida, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero ser. Así que le pido disculpas, pero aquí hay otro Pedro Carcuro por delante. ¿Qué te dijo eso? No me dijo nada, pero con una cara donde había un poco de rabia y mucho de dolor. Buenas tardes, amigos telespectadores. Buenas tardes, Chile. Aquí estamos para vibrar con el fútbol y para entregar rápidamente la formación de ambos equipos. Muchas gracias en nombre de Chile, Enzo Molina. Gracias a todos ustedes que me han alentado y me han dado la satisfacción de a él, de representar a Chile. El periodista deportivo de Televisión Nacional que asistió personalmente a los Juegos de Montreal. Uno de los pocos periodistas de Chile que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos. ¡Pedro Carcuro! Oye, hablamos de este origen italiano y te quiero mostrar algo de un gran amigo tuyo. Que yo creo que te define también muy, muy bien. Viene. Michael Miller. Hola, Martín. Hola, Pedro. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿qué puedo decir yo de mi querido amigo Pedro Carcuro, con quien compartimos actividades e intereses ya por más de 40 años? A lo mejor le va a extrañar, pero Pedro es tímido. Es tímido en la muchedumbre con la gente, no le gusta estar rodeado de mucha gente. Le hace el quite, le cuesta entrar en confianza de repente. Pero en los grupos pequeños es súper agradable, es un buen conversador, le gusta tomar su buena copita de vino tinto, le gusta comer bien. Por supuesto, como buen italiano y tal vez el más italiano de los no italianos, le gusta comer pastas. Siempre él recuerda las pastas que hacía su madre. Y creo, yo no sé, Pedro, pero yo, muchas veces que hemos comido comida italiana en algún restaurante, tú siempre pides un plato especial. Pides solamente unos tallarines o unos fettuccine con aceite de oliva. Entonces, me da la impresión como que fuera uno, no creo que sea él, pero uno de tus platos favoritos. Tallarines o fettuccine o pasta en general, pasta con un poquito de aceite de oliva. Y algo más que les quiero decir, que yo no sé, me imagino, debe ser costumbre de italianos, pero Pedro, por ejemplo, se enoja si uno le echa queso rallado parmesano a las pastas. Dice que eso es, no es aceptable en la comida italiana, no sé si será verdad. Son algunas cosas, algunos detalles de mi amigo Pedro, un hombre fantástico, muy gran profesional. Y tiene otra característica, que en la vida normal es una persona, pero le prende la lucecita roja de la cámara y se transforma absolutamente y es una figura estelar de la televisión chilena. Pedro, una vez más a la distancia, un gran abrazo. También para ti, Martín, un gusto de saludarlos. Cariñoso, Michael. Lo único que se equivocó es el queso parmesano. Lo que yo les digo, que no se puede comer la pasta con marisco y con queso parmesano. Esa mezcla no. Esa mezcla no. Eres bien amigo de tus amigos, cuídale. Sí, nosotros tenemos un grupo que nos juntamos siempre, ex TVN, el único que queda soy yo. Te quiero invitar a mi casa, vamos a conversar de soporte, de la familia, del amor, de las cosas que la gente no conoce de ti y que te han construido como un hombre, yo creo, excepcional. Y además estaba pensando, yo creo que el origen de de tú a tú fue de P a Pá. Yo creo que nosotros nos inspiramos en de P a Pá para después de hacer de tú a tú. Bueno, es que el de P a Pá tenía como concepto básico, fundamental, conversar. Y aquí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Está gorda? ¿Hay una vez que fuimos con Felipe? Sí, estuvo extraordinario, andaban vestidos colegiales. ¿Viste que me acuerdo? Fuió con Felipe, con los cabros chicos mamones. Y dio las cosas. Lo pasamos muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo se llamaste Calchonet? ¿Cómo se llamaste? Canoli. Canoli. El canolo. Canolo, el singular, canoli, el plural. Aquí hay due canoli. Es un postre típico de Sicilia. En Nápoli también se come mucho. Una ciudad entrañable. Bueno, me gustaría hablar de Italia alguna vez. Un programa a dedicárselo solamente a Italia. ¿Te gustaría ir a Italia? A mí me gustaría... Mira, mi papá tenía un sueño. Que se quería morir en Gensano. Yo quiero ir a morir a Gensano. Mira, el otro día, me entregaron un premio a la embajada de Italia, del gobierno de Italia, la orden de cabaliere. Sí, que eso es muy... Y yo estaba... Y después en un grupo, había mucha gente. Yo estaba contando esto. Que yo quería irme a morir a Gensano. Y estaba mi nieta ahí, escuchando, y pegó un salto. No, 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 no te puedes morir, me decía. Fue... Fue bien... Emocionante esa cuestión. Se me tiró encima, porque era toda gente grande. Yo no... Ni siquiera... Dimensionaste que estaba ella. Y yo estaba contando esto como un poco apologizando a Gensano, el pueblo de nosotros. Y... Bueno. Igual, Pedro, con los 102 años de tu papá, esa decisión la pudiste tomar en 25 años más. No hay problema. Vamos para la casa. Vamos, vamos. Bueno el café, ¿eh? Sí, voy a tomar un que está frío, pero no importa. Muy bueno. Nos venimos ahora ya a la casa y qué rico tenerte acá para mí, un honor de verdad tener esta casita. Y yo quiero conocer ahora el otro Pedro, el que poca gente conoce. El Pedro más íntimo. Pero yo creo que la gente conoce poco de ti. Yo no me equivoco. Es que, no sé, porque... Creo que hay algo que está claro, que yo soy igual, conversando contigo, con la cámara, sin la cámara, no protagonizo un personaje. Claro. Pedro Carcuro es, nomás. Ahora, nunca ha hablado mucho de mí, es cierto. Yo creo que ahí está el punto que tú me estás planteando. ¿Cómo te ha tratado el amor? Y el amor quizás no te trata a ti, sino cómo ha sido el amor para ti en la vida. Tú tuviste un primer matrimonio, tuviste dos hijos, y después has tenido otras relaciones. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste casado, Pedro, aproximadamente, en tu primer matrimonio? ¿Cuánto habrá sido, más o menos? Siete años. Siete años. Y después tuviste varias relaciones, pocas relaciones. ¿Cómo fue tu... ¿Cómo ha sido tu vida amorosa, en general? Aquí sí que estamos entrando a la área chica, ese bueno y complicado. ¿Sí? Es que no sé, me cuesta hablar. No es que no me guste, porque no creo que sea algo excepcional, tan malo, pero... No, yo he tenido, o sea, yo en mi vida he tenido tres relaciones de pareja, eso para hacerlo en un cuento corte. un primer matrimonio, después tuve una relación larga de casi 20 años. Ah, de casi 20. Y después, yo estoy casado por segunda vez con Jimena y estamos juntos ya desde hace 20 años, también. Así que ahí está mi vida completa. Me golpeaste, Pedro. Años no... O sea, siete aproximadamente, después 20 años. Casi 20, 18 años, te lo hice. Te lo hice para reparar ahí. Ya, y después con Jimena de nuevo... Casi 20 años llevamos, sí. Nos conocimos en el año, finales del año 2000. Saca la cuenta y nos casamos en el 2011. ¿Y por qué te molaste tanto en casarte, Pedro? Porque tenía que divorciarme de mi primer matrimonio. Ya. Y cuando logras ese divorcio, tú decides casarte. O sea, en tu segunda relación obviamente no hubo matrimonio. ¿Pensaste, por ejemplo, en tu vida que... Estoy pensando también en la relación de tus padres, 70 años. ¿Qué iba... la otra cara de la moneda? Sí. ¿Eso te pesó en algún minuto? Todo pesa. Sí, ¿no? Claro, todo. Todo, pero evidentemente que también, no sé, uno cuando admira tanto a sus padres quiere repetir la historia, pero se da cuenta que no todo puede ser igual. ¿Y pasaba cuenta la pega, el hecho de tener tantos viajes? Sí, también pasa, también pasa la cuenta. ¿Por qué pasa la cuenta? Porque tú estás, cuando tú estás trabajando la magia, te estás disfrutando, porque cuando tú puedes descansar la magia, te estás trabajando como un mundo al revés. Pero piensa tú, Martín, que yo, desde que empecé en el año 68, 69, 68, empecé en el periodismo deportivo, hasta bien adentro, nunca tuve un fin de semana libre. En estos últimos diez años he comenzado por deporte, por el de Peapá, por esto, por lo otro, por prensa, entonces, eso va costando. Eso tiene un precio que uno lo paga, y lo paga la relación con los hijos, que uno no puede, ellos van al colegio durante la semana, entonces uno está libre, un día jueves, por ejemplo, no tienes disposición, disponibilidad, no tienes tiempo para salir con los niños, los ves un rato, entonces se pagan estos fines de semana sin los hijos, sin la familia, sin la gente que tú quieres, los que se sienten también más despegados de uno, porque uno toma esto como una pasión, hablábamos de la pasión y esto es una pasión que de pronto te trastorna, si la pasión no la administras bien, te puede transformar en locura, y para uno esto la pega de pronto es una locura, lo que hace uno es una locura. ¿Te dijeron alguna vez para? No, uno no va a parar, va a seguir y uno siente la necesidad de hacer cada vez algo más en vez de bajar un cambio y quiere meterle otro, te vas acelerando con el tiempo. ¿Y te generaba culpa? Sí, sí, sentimiento de culpa evidentemente que uno lo tiene, sobre todo por los hijos. ¿Cuál es la etapa que tú sientes que más adoleces de la relación padre-hijo? ¿Es en la primera etapa, en la adolescencia? ¿Dónde tú te dices sabes qué? En la edad de ellos yo creo que los hijos requieren de atención, de presencia paterna toda la vida. O sea, yo creo que los hijos son importantes cuando nacen, cuando van creciendo y cuando... Yo tengo... Mi hijo mayor tiene 48 años, tiene 48 años, es un médico destacado, un profesional, tiene su vida, tiene su familia y yo siento que necesito estar presente en muchas cosas. Sigue siendo mi hijo, sigue siendo un cabro chico que necesita en más de alguna oportunidad que uno esté a su lado. Tú me hablabas de tu hijo y mira lo que te tengo acá. Yo encuentro que es bien bonito porque a veces los padres no sabemos las relaciones que tenemos con los hijos hasta que los hijos nos dicen ellos mismos lo que sienten por nosotros y te voy a mostrar lo siguiente. Hola, papá. Bueno, es medio raro decir papá siendo tan viejo pero la verdad es que esa es la forma en que nosotros nos relacionamos. Así que, hola, papá. Nada, saludarte, agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida, cómo has influenciado positivamente y has, de alguna manera, hecho posible el camino de crecimiento que he tenido como persona, como profesional y familiarmente. Parte importante tú eres responsable de todo eso y yo siento que esto se ha logrado porque, como lo he dicho alguna vez entre nosotros, yo creo que somos más amigos que padre e hijo. A veces nos peleamos, a veces nos distanciamos, otras veces nos acercamos pero es parte de eso, parte justamente de una amistad que como siempre tiene alto y bajo y que no deja por eso de ser súper fuerte, súper potente y que nos mantiene unidos por siempre. Un beso. Chao. Chao. Un grande, un tipo extraordinario. Un gran tipo. Mi hijo mayor. Hubo otro colorín más que se fue antes de tiempo a Franco. Está Fernando. Tú tienes un hijo adoptivo. He tenido dos hijos más que no son biológicos pero que son mis hijos, Fernando y Erwin. Para mí ha sido muy importante la relación con cada uno de ellos. A todos yo los he querido y los quiero con mucha fuerza, con mucho compromiso y lo que me ha dicho Giovanni me deja golpeado porque creo que no me merezco ni el 10% de lo que él dice. ¿Por qué? ¿Por qué no Pedro así? No, porque creo que es mucho más lo que yo podría haberle entregado a ellos. Mucho más. Tú me dijiste sentida culpabilidad no solamente uno siente culpabilidad sino que deuda. A lo mejor esa es la palabra más precisa. La deuda de no haber estado más tiempo juntos. A mí, por ejemplo, me ha... Yo hay cosas que digo yo ¿por qué me pasaron a mí? Por ejemplo, cuando Giovanni en la fiesta de licenciatura del colegio y entregan el premio al mejor alumno de la generación. ¿Giovanni? Sí. Yo no estaba yo estaba en Japón cubriendo Colo-Colo con Estrella Roja por la final de la Copa Mundial de Clubes. Imagínate tú entonces entonces decía yo ¿pero por qué? ¿Por qué no haber haber dicho no voy a esto y esto? Tendría que haber estado conmigo. Esas son deudas que que uno no las termina de pagar nunca. Tendría que haber estado ahí. ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo es Giovanni? Es que uno me está haciendo una pregunta donde hay un conflicto para uno porque la objetividad no existe pues es puro amor lo que yo yo lo encuentro un tipo excepcional como yo te digo una cosa yo me encuentro con gente de 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 todo tipo de las provincias de Chile gente modesta gente de 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 muchos recursos que han sido atendidas profesionalmente por Giovanni y todas me manifiestan su admiración su agradecimiento que buen tipo el doctor que generoso es eh lo lo encuentro lo encuentro como padre un tipo también que vive las 24 horas para sus hijos y privilegia a los hijos por sobre la pega me siento muy orgulloso de él y de y de todos de todos tú has vivido y yo pensaba mientras me hablaba has vivido la paternidad a fondo a fondo a fondo a fondo a fondo y lo que tú me decías eh con tus dos primeros hijos con la pérdida de un hijo que obviamente es desbastador desbastador me imagino que debe ser muy fuerte y no es muy fuerte es imposible de de definir de sobrellevar no se puede no se puede es un puñal que no te lo puedes sacar nunca es lo peor que te puede pasar es lo peor ¿no? es porque además uno dice mi peor pesadilla que ocurrirá eso y ocurre tú definiste algo en algún minuto dijiste algo y aquí voy a agarrar tu libro y yo te agradezco que estés conversando esto dime no es que ese libro me trae un recuerdo muy especial por lo que escribe Sergio Livingston en el prólogo yo siempre digo que es una carta de amor ¿sí o no? yo lo leí y me emocionó mucho yo no logro yo creo que no logro ni mencionar lo que tú has vivido Pedro y siendo papá yo creo que Sergio Livingston cuando escribió esto que además tú no sabías que lo había escrito no yo le pedí perdona que te interrumpa yo le pedí a Sergio un día le dije yo Sergio estoy haciendo un libro con Esteban Abarzúa con otro periodista estamos haciendo un libro sobre historia de los mundiales y quiero que usted me lo prologue andate a la cresta pues hombre tal cual así así era Zapito él me trataba tú y yo lo trataba de usted toda la vida dijo no voy a hacer el prólogo no me interesa no no me molestía hasta la altura y un día voy a la editorial donde íbamos entregando el material yo iba entregando el material ya para terminar el libro y me dicen mira lo que me llegó era el prólogo escrito por Sergio me pongo de pie así se llama el libro que lanzó ayer el comentarista deportivo Pedro Carcuro demasiada emoción no sé me compromete mucho el aspecto de tanta gente cayó por su propio peso por su propia buena ambición escribir este libro que va a ser un éxito fue muy emocionante todo eso porque además el libro nació justo justo en un momento que para mí era terriblemente difícil que es cuando cuando fallece tu hijo exactamente y Sergio Livingston tiene una delicadeza y por eso yo te agradezco que conversemos esto yo sé que esto tú nunca lo hablas y te agradezco la confianza porque creo que también hay muchas personas que han perdido un hijo yo voy a leer un pedazo del prólogo que como tú bien dices es una carta de amor es increíble como lo escribe Sergio Livingston yo creo que está iluminado y dice lo siguiente Dios tiene su mano y el hombre bueno sabe acogerla el rayo cayó en la vida de Pedro Carcuro se abrió el abismo la angustia quedó para siempre anidada en su mortificado corazón pero mi amigo alzó la vista juntó fuerzas y moldeó lo que ha sido su característica su impronta más destacada lo que siempre él ha sabido hacer claro que sí se puso de pie y siguió batallando ahora todos nos ponemos de pie contigo tu amigo de siempre Sergio Livingston él escribe esto en un momento crítico que pasó cuando tú lo leíste yo me acuerdo que lo abracé le di un beso en la mejilla fue y acepté todo lo que me retó antes y después sapito incomparable Pedro no 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 quiero dejar de preguntarte esto tú dijiste que esto no es un dolor es algo que se lleva toda la vida sí tú estás de viaje cuando ocurre esto y no quiero ir al detalle porque obviamente no amerita tú estás de viaje te enteras me imagino que vive muy muy fuerte con el paso del tiempo ¿cómo cómo cómo lo lo ves tú tomando que eres tomado una decisión de esta característica o no tiene explicación claro que tiene explicación porque hay hay una enfermedad detrás de todo ¿no es cierto? hay un eh este la depresión es como un cáncer del alma y de la mente esa es la explicación pero para uno desde desde la vereda del amor de la relación de padre con un hijo con el que conversábamos todos los días a cada rato de todo de todo Martín no lo puede aceptar no lo puede entender dice uno se pregunta y se sigue preguntando ¿y por qué pasó esto? ¿por qué a mí me tocó esto? ¿por qué esta injusticia tan grande? y claro y esa esos lamentos te machacan y te machacan y son son parte de una mochila que se hace de repente insoportable de llevar ¿qué vaya a hacer? ¿qué qué se puede? nada nada alguna vez Giovanni me dijo como tú decías hay que entenderlo pero es algo se racionaliza tengo capacidad para contártelo a ti cosa que no no había hecho antes de compartirlo pero no puede compartirlo pero aceptarlo jamás ahí está el punto Martín aceptarlo jamás y te agradezco que hayas conversado este tema porque porque cuántos papás o cuántos familiares han vivido una situación como la tuya y no saben no saben qué explicación y quizás no hay ninguna explicación no hay quizás no hay se puede ser feliz igual pero es que yo creo que la felicidad de momentos claro y y la pena te acompaña siempre yo creo que esa es la esa es la distancia y la diferencia que existe entre una cosa y la otra y uno tiene que aprovechar los momentos felices aprovechar los momentos en que uno comparte con la gente yo creo que la auténtica felicidad por ejemplo para mí te lo digo no tiene nada que ver con el trabajo con los éxitos que uno pueda tener yo creo que eso forma parte de de otro tipo de celebración que viene desde acá la felicidad viene desde acá y eso es eh atesorar aprovechar disfrutar de los pocos momentos que uno tiene con la gente que quiere ahí está la clave de la felicidad y esos momentos yo los disfruto ahora yo los disfruto y entiendo que son que son muy importantes porque son escasos porque son fugaces porque de pronto desaparecen porque de pronto igual detrás de ese momento feliz viene otra 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 claro otra chorrera de cuestiones complejas y y uno tiene que quedarse con eso con lo con lo bonito que nos entrega la vida con una risa con con un gesto con con una pequeña historia con las cosas que uno vive con la gente que quiere y en este momento particular que fue el momento más difícil y que ha sido el momento más difícil sin duda de tu vida ¿quién fue tu sostén? ¿quién fue tu apoyo irrestricto? bueno tuve apoyo de todo tipo de amigos de compañeros de de la familia todos nos tuvimos que ayudar nomás no quedaba otra todos nos nos sujetábamos y a mí me sujetaban entre todos porque yo sentía que me derrumbaba cada rato Martín te juro sentía que me derrumbaba cada rato yo yo no sé cómo estoy de pie te prometo que no lo hago de repente digo por Dios que que regalo te da la vida al entregarte la fuerza a lo mejor es algo sobrenatural que Dios te regala para poder soportar estos momentos porque uno piensa que se va a caer y no y aguanta y aguanta como en el boxeo te pegan y te pegan y te pegan y tú aguantas acorralado contra las cuerdas hasta que puedes salir la depresión es una es una enfermedad la depresión es una enfermedad que además en estos tiempos se ha agudizado dado también todo lo que ha pasado digamos en la sociedad actual además es una sociedad que yo creo que proporciona una depresión o genera un ambiente donde la depresión puede crecer yo no como papá tiene temores y advierte si estas cosas tú advertiste que podría suceder una situación como esta o no la advertiste nunca es que uno no uno no se imagina nunca lo peor uno ve una amenaza que está ahí la detecta la conoce la siente pero nunca se imagina que lo peor va a llegar uno siempre piensa que mágicamente o de alguna manera va a llegar una solución que no aparece en estos casos no aparece y esta la enfermedad de la depresión es una enfermedad que obviamente la persona no elige yo sé que tu hijo está presente en esta conversación Franco y te hace un salud por él yo lo siento a cada rato o sea todos los días está al lado mío me damos salud por Franco con un buen vino por tu hijo Pedro por tu hijo gracias te preguntaba te dices hasta no he estado presente tengo una deuda pero resulta que la vida te pone a los hijos te pone la persona y y cómo ha sido esto ser papá de hijos que no han sido de relaciones tuyas con tu pareja cómo ha sido esa experiencia creo Martín que en esto hay una sola palabra que vale ponerla sobre la mesa que generosidad y es recíproca es mutuo porque tú tampoco ellos un niño chico se da cuenta que tú no eres el el papá de verdad hay otro papá de verdad y que tú estás llegaste desde el banco entraste a la cancha con el partido iniciado en este caso estos dos niños que ya son hombres que se llaman Ervin y Fernando y Fernando ¿a qué edad conociste a cada uno por ejemplo? desde muy chicos los conocí a los tres ya a los cinco años o sea chicos o sea tenés que hacer una pega ahí exacto entonces tiene que haber generosidad de ellos para hacer generosidad de ellos para aceptarte y generosidad tuya para poder seducirlos o sea yo creo que ahí está la clave y en eso por lo menos pienso que no he fallado hablando de relaciones bonitas cuéntame tu historia de amor con Jimena pero cuéntame tu historia de amor que ya va a cumplir 20 años porque además tú conociste a Jimena en circunstancias bien particulares yo estaba solo estaba vivía llevaba tres años viviendo solo ¿cómo era ir solo? después de haber vivido lo pasaba bien ¿para qué tomar con mentiras? es que si no disfrutaba del éxito del de peapá en ese momento o sea era un momento un momento claro yo venía de los Juegos Olímpicos de Sidney veníamos en el avión varios compañeros del canal venía una parte del equipo en ese vuelo y me encontré con una azafata y yo la conocía por los vuelos porque en esa época viajaba tanto que uno se hacía amigo y ella era muy simpática Kira y me dice me enteré Pedro que estás viviendo solo me dijo sí le dije yo mira después quiero conversar contigo y me dijo te quiero presentar una amiga ¿Cáre Palo? ¿te lo haces así? ¿ya? sí bueno le dije yo ya ella tomó mi número de teléfono hubo contacto telefónico y salimos a comer los tres ¿ya cómo fue ese primer encuentro? fue un encuentro grato una semana después nos comunicamos por teléfono con Jimena y no sé si salimos tomando un trago o fuimos al cine no me acuerdo que hicimos o dos o tres nos encontramos y comenzó a crecer una relación muy muy grata muy muy de afecto y fue apareciendo y al poco tiempo un mes dos meses después empezamos a a pololear y no nos separamos nunca más ya o sea una historia que fluyó desde el primer momento fluyó fluyó bien sí ya pero es diferente enamorarse a los 30 o a los 20 que enamorarse a los 50 y tanto es cierto sí sí es más es que uno es más tranquilo no existe esa locura esa efervescencia cuando uno es joven aquí es más tranquilo todo lo disfrutamos lo pasamos bien ¿qué te enganchó de ella? ¿qué te gustó de ella? una persona muy generosa ella está yo ella está llena de amigas está siempre dispuesta a todo por todos a mí me provoca admiración me provoca admiración ¿cómo puede haber algo alguien que sea tan querida por todas las que lo rodean? es un poco lo que se me repite y con Franco y con ella son personas valiosísimas que que transmiten algo distinto que tienen una luz interior diferente yo he tenido la suerte con con Jimena que es mucho más más chica que yo ¿ahí? ¿ahí? ¿estás más chica que tú? sí ¿cuántos años? como 18 sí no está mal es que Pedro me saca unas como me saca como uno hace unas cartas que yo como 18 años sí ella tiene 50 y 59 tiene ¿y eso te dio cuco? la verdad dijiste 18 años ¿esto es una diferencia te dio miedo o no? en ese momento no porque uno se siente a los 50 y algo impecable ¿y ahora? pensá ahora ahora me da más culo ahora sí me golpeaste Pedro me es culo pero ahí estamos la vida sigue hasta hay que jugar el partido hasta el minuto 90 y con tiempo suplementario y penal ya salud ahora sí por este vino estoy dispuesto a hablar toda la tarde tú tuviste un accidente hace poco que nadie conoce me puedes mostrar tu mano por favor ¿de dónde caíste? aquí esto fue pero esto es la operación esto es la cicatriz de la operación esto fue hace poco hace pocos meses el 17 de septiembre primer día de vacaciones cuéntame qué pasó porque esto fue grave o sea pudo haber sido muy grave estábamos en un lugar que se llama que lo puede encontrar la gente en el mapa que se llama Madre Madre Maña ya nosotros llegamos al hotel un hotel del 1500 fuimos a comer con Jimena terminamos tomamos una copa de vino media copa de vino haber tomado para que no pienses que este bueno andaba borracho nada y Jimena estaba abriendo la puerta o sea estaba mirando no me estaba mirando a mí sino que estaba de espalda a mí y yo me voy a negro y boom no supe lo que pasó yo estaba un metro y medio detrás de ella y había entreos esto era todo de piedra la entrada de la casa era de piedra yo estaba tres cuatro escalones ahí yo no sé si estaba arriba o abajo de esta de la plataforma donde estaba la puerta de la casa pero yo me despierto minutos después habrán sido cinco o diez minutos rodeado de gente y esperando que llegó una ambulancia y que me llevó al hospital a Girona ¿qué supone que te pasó? era un hospital lo que me pasó fue una baja depresión me atendió eran dos chicas muy jóvenes que se notaba que eran estudiantes en práctica que me pusieron una venda una venda ad hoc para sujetar el brazo andar con el brazo así esta es la parte más entretenida del asunto entretenida ahora y yo quedé con el brazo así y anduve bien y en las veinticuatro horas después como a las nueve de la noche del día sábado esto fue un viernes de la noche el sábado me vino un dolor en la mano que era una cosa que yo nunca había yo te conté operado el corazón y yo nunca en mi vida había sentido un dolor igual y ahí nosotros ya habíamos tomado contacto con médicos chilenos compañeros de Giovanni en la clínica de la universidad de los Andes y mi señora usa el celular para que él vea cómo está mi mano o sea como una interconsulta una teleconsulta una teleconsulta y él empezó a decir ah esto esto otro esto cuestión y me bueno lo que lo que conseguimos fue soltar toda esta venda qué sé yo sacarla y darle movilidad a la mano y me dijo que si esto duraba un par de horas más era probable que yo hubiera perdido la la sintonía la movilidad la la fineza la percepción de estos dos dedos de ahí fuimos a una clínica a Barcelona el día lunes muy buena y ahí ya se determinó que tenía que operarme que tenía fractura del radio y terminó con que me he ido recuperando bastante bien y he tenido alguna secuela del del mareo esto de la hipotensión ortostática pero poco a poco estoy cada vez mejor o sea igual para ser bien bien franco la sacaste barata no si lo peor de todo es la caída porque yo me rompí como te digo la cara yo creo que y al romperme el brazo esto quiere decir que caí hacia la derecha o sea yo caí pum así esto yo creo que si caigo atrás y si probable que estaba en esa escalinata me hubiera pegado en la cabeza y me mataba claro yo nunca he comido con mucha sal ahora me dicen coma con sal para que te suena a veces sí el problema es que baja eso pasa a esta altura de la vida pero te voy a tomar otra que es azul quiero que hablemos de de tu carrera pero creo que hablemos además de tu relación con el sapito tengo una imagen increíble una broma que le hiciste al sapito linston la del día lo inocente extraordinaria te voy a mostrar muchas cosas y también te tengo una sorpresa pero te quiero decir de corazón gracias por hablar cosas que que sé que son muy fuertes pero a veces es necesario gracias por conocer en mí que tú me preguntaste cosas de las cuales yo nunca había hablado pero yo creo que en algún momento tenía que dar este paso tenía que atreverme tenía que hacerlo porque porque la vida te pone frente a situaciones y uno también tiene que aceptarlas y superarlas de algún modo gracias bueno te voy a invitar a otra parte hasta qué hora sigamos aprovechemos uy no además tengo otro vino que es igual de bueno que este ya total mira podemos estar sentado no te de caer además que no voy manejando así que qué feo pero para qué sin querer la cagué de verdad hay una entrevista debe ser no sé si tu primera yo creo que es tu primera entrevista con Elías Figueroa debutando en el periodismo deportivo o sea tu entrevista también es al mejor de América exactamente y Maradona viene directo directo donde yo estaba te juro que yo no lo pude creer decía y me saluda me dice mire Pedro a mí me han golpeado mucho en mi vida pero no me han golpeado ni la memoria ni el corazón sí un placer mi nombre es Lara Lara qué locura venir a Río de Janeiro para hallar a un hermano que solo viste en una foto ya sé que parece un poco idiota no, no es idiota de ninguna forma por favor es tu vida tu historia ¿sabes qué estaba pensando? que hagamos una cena para que finalmente conozcas a mi padre y mis hermanas ay caramba no dijiste que querías cambiar entonces conocer a mi familia es lo más básico de acuerdo doña Bárbara creo que no estoy acostumbrado a vivir una historia de felicidad estamos juntos nada malo va a suceder Christopher yo soy tu hermano realmente somos muy parecidos de verdad no, parecidos nada somos iguales ven acá ay, tengo mucho que enseñarte Cris ahora todos están buscándome todos quienes o huyo de Río o Maciño me mata solo acepté hacer este trabajo porque quería ayudar a un amigo mío a quien conozco desde el orfanato ¿quién es Maciño? ¿ah? pon el dinero en mi mano y lárgate ya si no vas a morir ¿qué te pasa? ¿oye? ¿estás conmigo? mira, vamos a hablar ¡denato! ¡denato! buenas noches señor Renato es que su novia vino aquí hace una hora y se llevó el auto gracias si la vida nunca fue justa conmigo ¿por qué tengo que ser justo con la vida? si yo fui capaz de pensar en algo así reclamar para mí el lugar de mi hermano tomar su vida ¿por qué no sería capaz de hacer esto? disculpa Renato pero no puede ser así quieras o no vamos a tener que hablar ¿qué estás esperando? entra al auto anda ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿qué pasa? y es extraño él está diferente yo siento eso hay algo sucediendo tú nunca más tú nunca más vas a ser quien eres nunca más vas a volver con Lara y mientras tú estás siguiendo con tu vida ella está ya sufriendo todavía con todo esto mira ay ya fue ay mi amor disculpa nada vidas ajenas nueva nocturna gran estreno este martes 22 30 horas por el 13 ¿cómo están? muy buenas noches para estar bien informado no basta solo con ver las noticias distintos puntos de vista que hay en un procedimiento ocurrido se incrementa en 10.000 personas también es importante conversar sobre lo que está pasando en cómo transitar de la actual constitución unos muchachos de cuarto grado explicar los acontecimientos con información de último minuto precisamente nos encontramos y escuchar a los protagonistas recuperar la presencia del estado con decisión así que eso es lo que vamos a cumplir con lo cual vamos a volver al congreso dentro de una cena L13 más que noticias qué locura venir a río de janeiro para hallar a un hermano que solo viste en una foto llegó a río en busca de su hermano yo ya no sé si quiero encontrar ese hermano yo estoy feliz con lo que encontré y con quien encontré pero antes se encontró el amor yo te veo en todo el mundo ahora cuando la fatalidad le arrebató a su hermano recién encontrado ¿acaso crees que puedes burlarte de mí? deberá enterrar su amor para vivir la vida que siempre quiso si yo fui capaz de pensar en algo así reclamar para mí el lugar de mi hermano tomar su vida ¿por qué no sería capaz de hacer esto? yo quiero compartir una vida contigo pero las cosas nunca resultan como se planean vidas ajenas nueva nocturna gran estreno este martes 22.30 horas por el 13 ¿dejarías de ser quien eres para llegar a donde quieres? vidas ajenas nueva nocturna gran estreno este martes 22.30 horas por el 13 en junio para pasar el frío nada mejor que los cálidos estrenos de 13C junto a Lucía López conversamos acerca de los grandes desafíos que enfrentan nuestro país en Hablemos de Chile con Carolina de Moraz y Alberto Álvarez Nicholson un recorrido por el mundo para conocer los avances en transformación energética en Ruta Verde una mirada al Chile del mañana con la periodista Susana Horno en Testigos del Futuro y junto a Nicolás Guzmán despertar con un rico olor a pan recién salido del horno en Hacedores de Pan junio un mes para disfrutar cálidos estrenos en 13C cultura con otros ojos tenía 7 años y anochecía en Victoria mi barrio era humilde pero teníamos asientos privilegiados en un evento histórico Joel mi papá fue cómplice en esta aventura junto a mi hermano nos subió al techo de la casa y esperamos ante el inmenso cielo nocturno de repente lo vimos era el cometa Halley me vi recorriendo planetas visitando galaxias y sentí la grandeza del universo y mi propia pequeñez el cometa volvería cuando yo fuese una anciana pero ya empezaba a vislumbrar mi misión en la vida me titulé como profesora me especialicé en ciencias y mis alumnos se transformaron en nuevos compañeros de viaje actualmente llevamos a cabo una investigación avalada por la NASA y la ONU desarrollando semillas con microgravedad para cultivos espaciales con esfuerzo y apoyo se pueden cosechar grandes logros incluso en los rincones más recóndutos del universo soy Nadia Valenzuela Fuentes profesora de ciencias de la escuela hermanos Carrera de Angol y esta es mi historia ¿cómo ha sido para ti todo el proceso de paternidad? ahí aparece un sentido muy bonito de la vida que es cuando desaparece uno como centro del universo y todo lo que haces tiene un sentido que va más allá de ti revivamos una gran conversación con Álvaro Escobar estoy decidiendo qué hacer con los últimos 30 años de mi vida pero igual eres disperso sí ¿por qué entras a estudiar derecho? no sé ¿cuántos años tenías tú cuando tu papá se separaron? se separaron el día que yo me casé y así nos fue el tiempo durante un año casado de tú a tú mañana después de Tele 13 Central por el 13 este jueves en el estelar que dice Chile Prime dos equipos que saben pasarlo bien y disfrutar los BMR sin compañía versus los BCR Pelao un entretenido capítulo estelar para reírse con ganas una canción que en su título tenga la palabra mano o manos agárrense de las manos ¿qué dice Chile Prime? este jueves después de Tele 13 Central por el 13 vengo del pasado soy una chispa un instante para algunos un choque fortuito para otros un milagro soy yo la energía acompáñenme en un viaje de norte a sur y de cordillera a mar para conocer en terreno el exitoso proceso de transición energética en Chile un camino un camino de liderazgo que ha unido la ciudadanía la academia el gobierno y el mundo privado en un mismo objetivo que este pequeño territorio al fin del mundo logre la autonomía energética sea carbono neutral y pueda inspirar a otros para enfrentar la crisis climática porque mientras algunos se paralizan frente a la crisis otros sueñan con una energía infinita te acuerdas de jorjito el galán de avenida brasil prepárate porque muy pronto regresa al 13 por partida doble vidas ajenas nueva nocturna gran estreno este martes 22 30 horas por el 13 así se vive la conmebol copa américa femenina colombia 2022 desde julio solo por el 13 conmebol copa américa femenina colombia 2022 vibra el continente julio solo por el 13 chau el 14 Pedro, asiento por favor El hombre del jardín El hombre del jardín Si se nos llega a caer un castaño Ojalá que no nos llegue en la cabeza Porque a veces en esta fecha se caen las castañas Oye, hablemos de tu inicio Bueno, te tengo algo que mostrar ¿Cuántos años llevas tú en TVN? Yo a TVN llegué el año 68 Antes que saliera al aire Un año antes que saliera al aire Saca la cuenta entonces Voy a cumplir 54 años En el canal no tiene 54 años Yo voy a cumplir 54 en el canal Yo admiro, a él lo admiro mucho Y miren lo que dice Quiero saludar muy cordialmente a mi gran amigo Pedro Carcuro Con quien tuve la vivencia más importante En mi época universitaria En la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Y también en la inauguración En la fundación del primer noticioso de televisión nacional Como fundador telediario En donde ya Pedro tomó la iniciativa Y la confirmó como gran comentarista deportivo Junto a Julio Martínez, los 10 minutos de él Y Sergio Bronson, los grandes comentaristas de la época Un abrazo grande Pedro Porque te lo mereces Además sigue triunfando Porque tú eres el gran patriarca De la condición de comentarista deportivo en Chile El flaco Alarcón Gran amigo de la época Ellos, ellos Alarcón, Ravani, Fernando y Eduardo Estudaban periodismo Ellos estudiaban derecho Y nos conocimos En primer lugar porque Me tocó organizar un año La velada bufa Nosotros hacíamos una fiesta Que se llamaba velada bufa En un teatro Lo hacíamos casi siempre En el teatro de la Plaza Italia En el teatro baquedano Que se llamaba en ese tiempo Y yo invité a estos dos estudiantes de periodismo Que hicieron un show humorístico Pero dejaron el tendal ese día Locos todos los compañeros de la escuela Y de ahí nos empezamos a ser amigos Y ellos me invitaron a participar En los clásicos universitarios Y de ahí en uno de los clásicos Creamos Porque participé yo en la creación De uno de los cuadros En que había un duelo en la cancha Un duelo de cowboys Y eran estos Este duelo era relatado Por grandes figuras Del periodismo deportivo de ese tiempo Y las voces que hacían Las grandes figuras eran Carlitos Villegas Un gran abogado Fernando Alarcón Y Pedro Carcuro Hacíamos las voces Imitábamos voces Y tuvo mucho éxito Tanto es así que Don Francisco nos invitó A Asados Gigantes Con los imitados Fue el flaco Alarcón Carlos Villegas Y yo Esa fue la primera Actuación televisiva Que yo tuve en mi vida Fue en octubre del 67 Noviembre del 67 Y Don Francisco Y a uno de ustedes Que les gustaría Ser periodista deportivo Yo dije Pum Y Nicanor Molinari Y Hernán Solís Me ofrecieron un trabajo De inmediato Y a los dos meses Estaba trabajando Con Hernán Solís En Radio Agricultura Donde comencé Y hoy Sigue trabajando en él Hoy después de mucho Caminar por distintas radios Volvía Hace 20 años Que volví a Radio Agricultura Donde hago el rompecabezas Increíble Cómo se van dando Las cosas en la vida Hay una entrevista Debe ser No sé si tu primera Yo creo que es tu primera entrevista Con Elías Figueroa Yo le hago una entrevista A Elías Figueroa En Radio Debutando en el periodismo deportivo Nosotros conversamos con Elías Con Elías también conversamos Él fue Mi primer entrevistado En Radio En Radio Mira lo que dice Elías Figueroa En tu primera entrevista Esto es notable A ver Hola Soy Elías Figueroa Y Me recuerdo que Hace muchos años atrás Vino a entrevistarme Un joven Colorín Nervioso Con buen sur Una de sus primeras entrevistas Y yo recuerdo perfectamente Le dije Calma Tranquilo Esto Va de a poco Y tú vas a ser Un gran periodista Así que Afortunadamente Así lo fue Transformó en ese gran periodista Ese gran comunicador Y desde ya Quiero saludarlo Felicitarlo Por todos estos tiempos Y decirle que me siento muy feliz De haber sido uno de los primeros Entrevistados por él Así que Para ti Pedro Calcuro Te mando un gran abrazo Y muchas felicidades Elías Muchas gracias No fue el primer No fue uno de los primeros Fue Te reitero Martínez El primer La primera nota que yo hice en mi vida Con grabadora No era en televisión Era en radio O sea Tu entrevistar Televisión Al mejor de América Exactamente 31 de diciembre De 1967 Pero ¿Cómo te acordáis de eso? Villa Alemana Fui a la casa De Elías De la familia De Elías Figueroa En Villa Alemana Fui Y el día de Año Nuevo Fui Así partí Había llegado ese día En la mañana Desde Montevideo Porque ya estaba jugando En Peñarol de Montevideo Elías Ya no es estrella Lo esperé Él me hizo pasar a su casa Me atendió Somos más o menos De la misma edad Yo creo que Elías Meses menor que yo Y me trataba Como si fuera Con mi papá Me trataba Con un cariño Tranquilo No te preocupes Yo te ayudo Me decía Yo Yo estaba hecho Un estado de nervio Tienes razón Elías En todo lo que cuesta Pero es muy buena Esa historia Porque Tiene mucha Mucha potencia Para mí Haber entrevistado A un gran De partir Con Elías Figueroa No me podía ir mal Y por otro lado Estoy pensando En 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 Cómo tú fuiste Armando Tu carrera Y cómo fuiste Conociendo A ídolos Increíble Tú has dicho Para mí Diego Armando Maradona Es lo más grande Que yo lo quiero Yo lo quiero mucho O sea Para mí Extraordinario Es un genio Irrepetible En la historia Con todo lo bueno Y lo malo Pero para ti Maradona Con todo lo bueno Y lo malo Como dijo Fontana Rosa Un gran escritor argentino No me importa Lo que haya hecho Con su vida Maradona Si me importa Lo que hizo Con la mía Cuando llega Maradona A Cuba Nosotros fuimos Creo que el primero Segundo equipo Del mundo En llegar A entrevistar A Diego Allá en La Habana Tú lo has visto Todos sus procesos Sí Tú tienes historias Increíbles Con él Bueno El último encuentro Que tuve con Diego Fue el 2014 Ya En Río de Janeiro En el Mundial de Brasil Ya Ese fue el último encuentro Y la historia Es muy buena Porque la oficina De Tele Sur El canal Venezolano Estaba justo A espalda De la nuestra O sea Estábamos Espalda con espalda Con Maradona En las transmisiones La producción Del programa Tele Sur Ya Va A la oficina De TVN Toc, toc, toc Y le dicen A César Olmos Era el productor Periodístico De prensa Le dice Necesitamos entradas Para mañana Para el partido De Chile Con España En el Maracaná ¿Para quién? Para Diego Ya Diego no tiene Credencial No le dio La FIFA Credencial Para ver el Mundial Solamente podía ir Al IBC Al International Broadcasting Center Esta ciudad Que se arma Para transmitir Los Mundiales Pero puede entrar aquí Pero no puede entrar A la cancha Con credencial ¿Por qué no se las da En ese minuto? Porque estaba muy cuestionado Bueno, porque él siempre Tuvo una posición Muy controvertida Muy cuestionada Él cuestionaba mucho A la FIFA Le damos la entrada Le dijo César Siempre que Maradona Nos dé una entrevista A nosotros Dijo Con Maradona Es imposible Programar algo así Todo depende De su estado De ánimo Al día siguiente Yo llego ahí En esa oficina Todas las noches Había 30, 40 personas Esperando Y yo Me puse relativamente Atrás Esto está todo filmado Está la imagen Y yo veo salir a Maradona En medio de esta De esta multitud Este tumulto De gente Y yo dije ¿Qué va a pasar? No sé El camarón Estaba por ahí al lado Y Maradona Viene directo Directo Donde yo estaba Te juro Que yo no lo pude creer Decía Y me saluda Y me dice Mire Pedro A mí me han golpeado Mucho en mi vida Pero no me han golpeado Ni la memoria Ni el corazón ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo Que me fue a ver A Cuba Exactamente Siempre yo Yo Me han pegado En todos lados Mero en la memoria Yo soy Uno que se acuerda De las cosas Dos compatriotas suyos Han sido fundamentales En esta revolución Bielsa y Campaoli Eh Marcelo Bielsa Hoy Cuando metan La cabeza En la almohada Los jugadores chilenos Van a saber Que mañana Pueden Tener un día histórico Histórico Para toda Sudamérica No solamente Para Chile Y así partió La conversación Estuvimos como 10 15 minutos Eh Conversando Con Diego Obviamente Que se produjo El canje de entrada Y no solamente Se produjo aquello Sino que Para que Yo quedara ya Pegado al techo Por dos años Seguido Al día siguiente Me invitaron Al programa En la noche Que Chile le gana A España Estuve invitado En el programa De Diego Y de Víctor Hugo En la televisión Venezolana De zurda Se llamaba Al programa Mira que Que curiosa Coincidencia Pedro Carcura Es una figura Emblemática De la televisión Chilena Me da mucho gusto Pedro Verte Igualmente Y estés aquí Con Diego Después de la charla De anoche Que era un anticipo De lo que iba a pasar Fue la cámara De Chile Sí Pedro La verdad que Me parece que Estamos todos Muy contentos Víctor Hugo Porque Lo decíamos anoche Los jugadores Chilenos Tenían que irse a dormir Pensando que hoy Tenía que ser un día histórico Y fue un día histórico Chile jugó Con mucha intensidad Chile jugó Con una actitud Muy particular Para ganar Los campeones del mundo Y para que Chile Pueda ganar Estos partidos Siempre tiene que jugar así ¿Tú por qué fuiste Los primeros que fue a Cuba? ¿Por qué? Por el de Peapá Sí, pero ¿por qué Tomaron esa decisión editorial? De ir O sea, porque Conseguimos la entrevista En Cuba Maradona nos pidió Dos cosas Para también Aquí también había Trueque Para poder hacer Esa entrevista Nos pidió Una caja de Coca-Cola Diet Y una radio a pila Las dos cosas necesitaban Él está En plena En pleno tratamiento Él vivía Claro Como una especie En una villa Donde había Unos 20 30 departamentos Y en cada uno Que eran Una especie De cabañas ¿Ya? ¿Y le llevaste Las Coca-Cola? Le llevamos Las Coca-Cola Que nos produjeron Serios problemas En el aeropuerto Internacional De La Habana Pero cuando se enteraron De que eran Para Maradona Alfombra roja Y Custodia policial Para llegar al hotel Estaban locos Los cubanos Porque ellos lo querían Como lo quiere Todo el mundo Cuéntame ¿Qué pasó Cuando tú vas Con tu papá Al estadio Y tu papá Se encuentra Con Julio Martínez Es que lo que pasa Es que lo que pasa es que Bueno El clásico Hablábamos del clásico Almuerzo del domingo Uno de estos almuerzos Del domingo Coinciden con un partido Del Audax Ese día íbamos los dos Y cuando íbamos llegando Allá Ahí a la puerta De entrada De prensa Curiosamente Se produce el cruce Nosotros íbamos Y venía Julio Y mi papá me dice Espera, espera, espera Me dice Don Julio Don Julio Quiero hablar con usted Julio Martínez Se rascó Se rascara Y dijo Dígame señor Mire Yo soy Víctor Carcuro Le dice yo Este es mi hijo Que está Con una locura Con una tontera Metida en la cabeza Quiere dejar su carrera De derecho Y quiere ser Periodista deportivo Yo estoy deshecho Estoy desesperado Señor le dijo Le voy a contestar Con una sola frase Deje que su hijo Sea feliz Buenas tardes Y se fue Julio Martínez Tómate Chúpate ese caramelo Grande Julio Me dio El respaldo De clave Quién ni iba a pensar Que años después Íbamos a ser compañeros En televisión Nunca fuimos compañeros Porque era en el 13 Yo en TV Pero en Radio Minería La recordada Radio Minería Fuimos compañeros Durante dos o tres años En Ahí en el programa Deportivo Y después tú te encuentras Con el Zapito Liston Con una relación Que va mucho más allá De lo profesional Nos conversamos El Zapito Liston Ha pedido como siete generaciones Más o menos De nuestro país 70 años de historia Tiene Sergio En un primer plano Lo que hizo siempre Fue top Top Aquí en Argentina Fue locura Cuando estuvo Bueno La historia es que me contaba El sapo de Buenos Aires No Después de hablar de Buenos Aires De una época Que te gusta mucho Yo amo Buenos Aires Amo Tú le decías usted Y él te decía tú Exactamente Nunca lo pude tratar de tú ¿Por qué? No sé Nunca me resultó Siempre Era cómodo Para los dos Yo creo al final Oiga Zapito ¿Qué querís huevón? Esa era la relación ¿Cómo? Oiga Zapito Oiga Zapito ¿Qué querís huevón? Así era más o menos la cosa Y tú lo consideras Como una suerte Segundo padre Una cosa así Mira yo alguna vez Empleé esta frase Y te la voy a repetir Porque creo que Es lo que más Lo que mejor me representa Yo me sentía como El enano del circo Que cabalga en los hombros Del gigante Esa imagen La ubica Tú esa imagen Eso Eso yo me sentía Yo cabalgaba En los hombros De un gigante Me sentía cómodo Agradecido En un constante Aprendizaje Y disfruté mucho De gran parte De los 42 43 años Que estuvimos juntos Y nos separamos Cuando él fallece En septiembre En septiembre Del 2012 A los 92 años 92 años Nació en el año 20 Y murió A los 92 años 26 de septiembre De 1920 Tengo un momento Tengo un momento notable Que tú me haces Una broma En Zoom Deportivo Yo no sé Si es lo que tú Me querías mostrar Es lo que yo creo Que es extraordinario Que a mí me dio Mucho miedo Porque me di cuenta Que me estaba pasando De la raya A ver Veamos Esto Es así Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches Llegamos al fin del año El último Zoom El Zoom número 42 Hemos tenido El apego de ustedes Para nosotros Realmente emocionante Estamos muy agradecidos Sergio Lo hemos pasado muy bien Y queremos entonces Dedicarle este último programa Para que usted se entretenga Pedro Le tengo que dar una mala noticia Dígame Este es el último Zoom Que se hace en la historia De Televisión Nacional ¿Cómo así? Claro que sí Así que hay que hacerlo Con un poco de pena ¿Por qué? Porque el último Zoom Sergio Se lo digo en serio ¿Está agarrando papas usted? ¿No sabe que hoy es el día Lo inocente El 28 de diciembre? El domingo La carita que puso La carita que puso el sapo Se te casi se... Yo quería hacer palabras Le dije que no Un momentito Un momentito Y le decía yo ¿No? ¿Quiere que le diga? Pucha que es pesado usted Bueno Así que es El último El último Zoom del año Por lo menos Es el día de los inocentes El día de los inocentes Hoy día 28 El día de los inocentes Sí, pues Ahí caemos todos Y yo soy más inocente Yo tengo una cosa Yo había preparado Yo no le quise decir a nadie Bien Ni al director Ni a los productores de piso A nadie Porque si no Siempre esta cuestión Se filtra Y pierde toda la gracia Pero... Y yo tenía preparado Una cuestión más larga Que lo que aparece en pantalla Tenía por lo menos Un minuto más Era más largo El desarrollo de... Pero... Te lo dijiste Me di cuenta Que podía quedar las cosas Me di cuenta La cara que iba poniendo El sapo A medida que yo iba diciendo Esto que era el último Zoom De la historia Dije yo Aquí una broma Se puede transformar En una... En una cosa desagradable En una cosa desagradable En una tragedia Porque era un golpe Demasiado duro Entonces lo corté ¿Te fijaste que tú Lo corté ahí en el momento? Acorté el chiste ¿Por qué Zapping Es una mejor alternativa Para ver tele? ¿Sabías que este aparatito Consume la misma cantidad De energía que un refrigerador? Si tienes Zapping No solo vas a ahorrarte Unas buenas lucas En la cuenta del cable Y de la luz A fin de mes Sino que también Vas a estar ayudando Al planeta Y tu casa Se va a ver mucho Más bonita y ordenada Actualmente puedes retroceder Elegir los mejores momentos Guardar canales favoritos Leer tweets en vivo Revisar las estadísticas Con nuestro exclusivo Modo deporte Y elegir la calidad De transmisión Elige tu plan de Zapping Desde 4.900 pesos mensuales Y págalo como quieras Nos vemos en Zapping.com Cuando tú pasas La parte periodística Deportiva Y pasas a hacer El de P a P Y duró 10 años ¿Tú dimensionaste El éxito que iba a tener El programa? Jamás ¿Cuándo te voy a imaginar Que un programa Nos transformamos En el programa Con mayor duración En la historia De la televisión Nacional Llegamos a marcar 52 puntos De rating De promedio 52 puntos De rating Fue una cosa Que nosotros tuvimos La suerte De una idea Que hicimos realidad Que contábamos historias Y descubríamos personajes Más allá De las grandes figuras Que también llegaban Claro Y iban combinando Por ahí estuvo El éxito del programa Y eso también Te puso Te catapultó En una figura Del mundo del espectáculo Empiezan las imitaciones Y para mostrarte esto Te tengo un regalo Pedro A ver Este regalo A ti te da Mira Si hay alguien Que le va a gustar Un regalo Como el que estoy haciendo En todos los programas De a ti Ya dale A ver ¿Tú conoces Zapping? Te voy a volver loco Pero ¿qué te voy a decir? Ya Zapping es como el cable Pero sin cable ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes instalado El cable Para ver No sé 100, 120 canales Entre ellos Todos los canales De todos los partidos De fútbol a vivo Y por ahí Tenés que tener Un cable conectado Dentro de la casa Y cable conectado Para las piezas Claro Yo tengo una antena En el techo de la casa Así que ahí baja la imagen Y que llega al televisor Bueno Vótala ¿En serio? Vótala Vótala Porque con Zapping Tú no necesitas Ningún cable Antena Nada Tú tienes desde ahora Una clave De por vida Y tú puedes ver 120 canales Todo el fútbol De por vida Gratis Este es un regalo Para ti Y tú lo pones En tu teléfono En el computador En el televisor Y se acabó Sin cables Zapping Zapping con J Está bueno Es espectacular Y ahí Zapping Encontró lo siguiente A ver Atlanta 96 Gracias Este reencuentro Para comentar Los juegos Últimos De Atlanta 96 Las imágenes Para recordar Esa noche Inaugural Impecable Ah En fondo ahí Nada que ver Por si acaso Guillermo Del Ni Rubén Vamos Al deporte De inmediato Las imágenes Para revisar La actuación De la romana Alexandra Marinescu En la competencia De barras Ahí la vemos A la atleta Que se vio Bastante Bastante Acelerada Muy acelerada Yo diría Que estuvo Más acelerada Que congreso De hipergenéticos En la eterofilia En la eterofilia Jugadora encargada De las declaraciones De su equipo Toyenda Destaca también La jugadora Que quedó fuera Porque dio positivo En su control Ante dos pinta Jugadora Está ido Paz Bien por Corea Y bueno Es momento de despedirme Agradecer los miles Y miles de paz Que me han ayudado Gracias Gracias Chile Me pongo de pie Me vuelvo a parar Me pongo de lado Me pongo de costado Chao Pechado Bueno El Charola Ha vivido Muchos años Con el camino No es chiste Charola debería tener Una plaquita en la casa Gracias Pedro Calcura Ni una barra de chocolate Tú eras consciente De que tu risa Era una barca registrada No sé Pero Después Cuando uno la escucha Se va dando cuenta Él la hace muy bien Además Muy bueno Muy buena El Charola Es muy bueno Y con Charola Siempre hemos tenido Una muy buena relación Siempre ha sido muy buena La invitación Que ha hecho El Charola De Calcura La encuentro buena Con toda tu trayectoria ¿Te falta algo para hacer? Mira yo tengo una secreta ambición A mí A mí A mí Lo más importante Lo más importante que se haya hecho Que esto no es una No es una Es que no es una Porque me pueden decir Que el vínculo puede terminar Antes también Yo termino contrato El final del 2022 en TVN Así que Por eso yo estoy siendo Una aspiración que tengo Para el 2023 ¿No piensas de repente Que tu día siempre va a estar ligado A los medios de comunicación Y que nunca Nunca va a traer Puede ser que Por eso te digo yo Puede ser que mantenga algún vínculo Si estoy en buen estado Físico Técnico Y táctico ¿Por qué no? Y después también disfrutar Más De todo lo que yo quiero Y de lo que hablamos un poco En algún momento De esta conversación ¿Te da miedo? No Ya no es tiempo De hacer muchos proyectos Sino que también De disfrutar Cada momento Por ahí anda la cosa Por ahí En esto Cierra los ojos Y te voy a transportar Ya sé Que estoy Piantao 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 No ves que va la luna Rodando Por callao Y te tengo un regalo Y con esto Quiero agradecerte La conversación Que hemos tenido hoy día Esto es con mucho cariño Y espero que Lo utilices ¿Lo puedo abrir? En uno de tus viajes A Buenos Aires Sí, tengo ganas De ir luego Este jueves Este jueves En el estelar Que dice Chile Prime Dos equipos que saben Pasarlo bien Y disfrutar Los BMR sin compañía Versus los P.C.R. P.C.R. Pelao Un entretenido capítulo estelar Para reírse con ganas Una canción Que en su título Tenga la palabra Mano o manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos ¿Qué dice Chile Prime? Este jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 ¿Te acuerdas De Jorjito? El galán de Avenida Brasil Prepárate Porque muy pronto Regresa al 13 Por partida doble Vidas ajenas Nueva nocturna Gran estreno Este martes 22.30 horas Por el 13 ¿Cómo están? Muy buenas noches Para estar bien informado No basta solo Con ver las noticias Distintos puntos de vista Que en un procedimiento Se incrementa en 10.000 pesos También es importante Conversar sobre lo que Está pasando En cómo transitar De la actual constitución Unos muchachos De cuarto grado Explicar los acontecimientos Con información De último minuto Precisamente nos encontramos Y escuchar a los protagonistas Recuperar la presencia Del estado Con decisión Así que eso es lo que Vamos a cumplir Con lo cual Vamos a volver al congreso Dentro de una semana Tele 13 Más que noticias En junio Para pasar el frío Nada mejor que los cálidos Estrenos de 13C Junto a Lucía López Conversamos acerca De los grandes desafíos Que enfrentan nuestro país En Hablemos de Chile Con Carolina de Moraz Y Alberto Álvarez Nicholson Un recorrido por el mundo Para conocer los avances En transformación energética En Ruta Verde Una mirada al Chile del mañana Con la periodista Susana Horno En Testigos del futuro Y junto a Nicolás Guzmán Despertar con un rico Olor a Pan Recién salido del horno En Hacedores de Pan Junio Un mes para disfrutar Cálidos estrenos En 13C Cultura con otros ojos Tenía 7 años Y anochecía en Victoria Mi barrio era humilde Pero teníamos asientos Privilegiados En un evento histórico Joel, mi papá Fue cómplice En esta aventura Junto a mi hermano Nos subió Al techo de la casa Y esperamos Ante el inmenso cielo nocturno De repente lo vimos Era el cometa Halley Me vi recorriendo planetas Visitando galaxias Y sentí la grandeza del universo Y mi propia pequeñez El cometa volvería Cuando yo fuese una anciana Pero ya empezaba a vislumbrar Mi misión en la vida Me titulé como profesora Me especialicé en ciencias Y mis alumnos se transformaron En nuevos compañeros de viaje Actualmente llevamos a cabo Una investigación avalada Por la NASA y la ONU Desarrollando semillas Con microgravedad Para cultivos espaciales Con esfuerzo y apoyo Se pueden cosechar Grandes logros Incluso en los rincones Más recónditos del universo Soy Nadia Valenzuela Fuentes Profesora de ciencias De la escuela Hermanos Carrera de Angol Y esta es mi historia ¿Cómo ha sido para ti Todo el proceso de paternidad? Ahí aparece un sentido Muy bonito de la vida Que es cuando desaparece Uno como centro del universo Y todo lo que haces Tiene un sentido Que va más allá de ti Revivamos una gran conversación Con Álvaro Escobar Estoy decidiendo Qué hacer con los últimos Treinta años de mi vida Pero igual eres disperso Sí ¿Por qué te tratas de estudiar derecho? No sé ¿Cuántos años tenías tú Cuando tu papá se separaron? Se separaron el día Que yo me casé Y así nos fue el tiempo Duré un año casado De tú a tú Mañana Después de Tele 13 Central Por el 13 Qué locura Venir a Río de Janeiro Para hallar a un hermano Que solo viste en una foto Llegó a Río En busca de su hermano Yo ya no sé Si quiero encontrar a ese hermano Yo estoy feliz Con lo que encontré Y con quien encontré Pero antes se encontró el amor Yo te veo En todo el mundo Ahora cuando la fatalidad Le arrebató a su hermano Recién encontrado ¿Acaso crees que puedes Burlarte de mí? Deberá enterrar su amor Para vivir la vida Que siempre quiso Si yo fui capaz De pensar en algo así Reclamar para mí El lugar de mi hermano Tomar su vida ¿Por qué no sería capaz De hacer esto? Yo quiero compartir Una vida contigo Pero las cosas Nunca resultan Como se planean Vidas ajenas Nueva nocturna Gran estreno Este martes 22.30 horas Por el 13 Vengo del pasado Soy una chispa Un instante Para algunos Un choque fortuito A otros Un milagro Soy yo La energía Acompáñenme En un viaje De norte a sur Y de cordillera a mar Para conocer En terreno El exitoso proceso De transición energética En Chile Un camino De liderazgo Que ha unido La ciudadanía La academia El gobierno Y el mundo privado En el mismo objetivo Que este pequeño territorio Al fin del mundo Logre la autonomía energética Sea carbono neutral Y puede inspirar A otros Para enfrentar La crisis climática Porque mientras Algunos se paralizan Frente a la crisis Otros sueñan Con una energía infinita Atención barra T-H-I Así se vive La Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 Desde julio Solo por el 13 Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 Vibra el continente Julio Solo por el 13 Cierra los ojos Y te voy a transportar Quizás al lugar Que más te gusta A uno de tus lugares preferidos Y te voy a transportar A través del odio Cierra tus ojitos Por favor ¿En serio? Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese... Qué sé yo ¿Viste? Salí de tu casa Por arenales Lo de siempre En la calle Y en vos Cuando de repente De atrás De aquel árbol Me aparezco Yo Mezcla rara De penúltimo Lingera Y de primer polizón En el viaje A Venus Medio melón En la cabeza Las rayas De la camisa Pintadas en la piel Dos medias suelas Clavadas en los pies Y una banderita De taxi libre Levantada en cada mano Te reís Claro que te reís Pero solo vos me ves Porque yo camino Entre la gente Los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan Tres luces celestes Y las naranjas Del frutero de la esquina Me tiran azares Y así Medio bailando Y medio volando Me saco el melón Para saludarte Te regalo una banderita Y te digo En ella sí Piantao Ya sé Que estoy Piantao 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 No ves que va la luna Triste benigno Una pregunta Guillermo la voz de Buenos Aires Un aplauso Gracias Guillermo Gracias Te quería transportar ahí Pedro Porque Sé que es un lugar mágico para ti Y te tengo un regalo Y con esto quiero agradecerte La conversación que hemos tenido hoy día Esto es con mucho cariño Y espero que Lo utilices ¿Lo puedo abrir? En uno de tus viajes a Buenos Aires Sí, tengo ganas de ir luego Tenía siete años Y anochecía en Victoria Mi barrio era humilde Pero teníamos asientos privilegiados En un evento histórico Joel, mi papá Fue cómplice en esta aventura Junto a mi hermano Nos subió al techo de la casa Y esperamos Ante el inmenso cielo nocturno De repente lo vimos Era el cometa Halley Me vi recorriendo planetas Visitando galaxias Y sentí la grandeza del universo Y mi propia pequeñez El cometa volvería Cuando yo fuese una anciana Pero ya empezaba a vislumbrar Mi misión en la vida Me titulé como profesora Me especialicé en ciencias Y mis alumnos se transformaron En nuevos compañeros de viaje Actualmente llevamos a cabo Una investigación avalada Por la NASA y la ONU Desarrollando semillas Con microgravedad Para cultivos espaciales Con esfuerzo y apoyo Se pueden cosechar Grandes logros Incluso en los rincones Más recónditos del universo Soy Nadia Valenzuela Fuentes Profesora de ciencias De la escuela Hermanos Carrera de Angol Y esta es mi historia ¿Cómo están? Muy buenas noches Para estar bien informado No basta solo con ver las noticias Distintos puntos de vista Que hay en el programa Que hay un procedimiento ocurrido Se incrementa en 10 mil pesos También es importante conversar Sobre lo que está pasando En cómo transitar De la actual constitución Unos muchachos De cuarto grado Explicar los acontecimientos Con información de último minuto Precisamente nos encontramos Y escuchar a los protagonistas Recuperar la presencia del Estado Con decisión Así que eso es lo que vamos a cumplir Con lo cual vamos a volver al Congreso Dentro de una semana L13 Más que noticias Qué locura Venir a Río de Janeiro Para hallar a un hermano Que solo viste en una foto Llegó a Río En busca de su hermano Yo ya no sé Si quiero encontrar a ese hermano Yo estoy feliz Con lo que encontré Y con quien encontré Pero antes se encontró el amor Yo te veo en todo el mundo Ahora cuando la fatalidad Le arrebató a su hermano Recién encontrado ¿Acaso crees que puedes Burlarte de mí? Deberá enterrar su amor Para vivir la vida Que siempre quiso Si yo fui capaz De pensar en algo así Reclamar para mí El lugar de mi hermano Tomar su vida ¿Por qué no sería capaz De hacer esto? Yo quiero compartir Una vida contigo Pero las cosas Nunca resultan Como se planean Vidas ajenas Nueva nocturna Gran estreno Este martes 22.30 horas Por el 13 ¿Dejarías de ser quien eres Para llegar a donde quieres? Vidas ajenas Nueva nocturna Gran estreno Este martes 22.30 horas Por el 13 En junio Para pasar el frío Nada mejor que los cálidos Estrenos de 13C Junto a Lucía López Conversamos acerca De los grandes desafíos Que enfrentan Nuestro país En Hablemos de Chile Con Carolina de Moraz Y Alberto Álvarez Nicholson Un recorrido por el mundo Para conocer los avances En transformación energética En Ruta Verde Una mirada al Chile del mañana Con la periodista Susana Horno En Testigos del futuro Y junto a Nicolás Guzmán Despertar con un rico Lora Pan Recién salido del horno En Hacedores de pan Junio Un mes para disfrutar Cálidos estrenos En 13C Cultura Con otros ojos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención barra! ¡CHI! 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 Así se vive La Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 Desde julio Solo por el 13 Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 Vibra el continente Julio Solo por el 13 Este jueves En el estelar ¿Qué dice Chile Prime? Dos equipos que saben pasarlo bien y disfrutar Los BMR sin compañía Versus los BCR Pelao Un entretenido capítulo estelar Para reírse con ganas Una canción Que en su título tenga la palabra Mano o manos Agárrense de las manos ¡Pan pa pa pa! ¡Pan pa pa! ¿Qué dice Chile Prime? Este jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 ¿Te acuerdas de Jorjito? El galán de Avenida Brasil Prepárate Porque muy pronto Regresa al 13 Por partida doble Vidas ajenas Nueva nocturna Gran estreno Este martes 22 30 horas Por el 13 El Popol Estamos condenos Nocturna ¡Nocturna Pero ¡Nocturna Nocturna ¡Nocturna Vengo del pasado, soy una chispa, un instante, para algunos un choque fortuito, para otros un milagro, soy yo, la energía. Acompáñenme en un viaje de norte a sur y de cordillera a mar para conocer en terreno el exitoso proceso de transición energética en Chile. Un camino de liderazgo que ha unido la ciudadanía, la academia, el gobierno y el mundo privado en un mismo objetivo. Que este pequeño territorio al fin del mundo logre la autonomía energética, sea carbono neutral y pueda inspirar a otros para enfrentar la crisis climática. Porque mientras algunos se paralizan frente a la crisis, otros sueñan con una energía infinita. ¡Suscríbete al canal! Sé que es un lugar mágico para ti y te tengo un regalo y con esto quiero agradecerte la conversación que hemos tenido hoy día. Esto es con mucho cariño y espero que lo utilices en uno de tus viajes a Buenos Aires. Sí, tengo ganas de ir luego. ¡Ay, qué bueno! Seguramente me va a quedar chico porque soy cabezón. Te va a quedar bien. Este es un gorro tanguero. Mira qué lindo. Linda la balada para un loco y más lindo este es precioso. Este enorme lo voy a poner. Te voy a mandar una foto de Buenos Aires. Está precioso. Te queda bien. Te queda muy bien. ¿Qué tal? Pedrito, tenemos un rito en el programa. Sí, que el protagonista de cada capítulo escribe lo que quiere. Escribe lo que siente, lo que vive hoy día. Unas palabras que después terminan el de tú a tú. Yo antes te quiero decir gracias. Gracias de corazón. Ha sido una conversación enriquecedora. Una conversación donde creo que pusimos el corazón arriba. Y lo que más agradezco es que a través de tus palabras no solamente creo que liberaste una parte que estaba quizás comprimida en tu corazón. Sino que a mucha gente le ayudaste también a entender muchas cosas. Mi admiración siempre, Pedro. Eres un grande. Un grande. Gracias. Gracias, Martina. Gracias. Yo la he pasado bien, te digo sinceramente. Ojalá que tú también te hayas entretenido y que la gente haya recibido esta conversación como nosotros pretendemos. Que la reciba con afecto, que la reciba con simpatía, con compromiso. Es decir, estos dos tipos estuvieron ahí no solo por hacer un show en la televisión, sino que porque fue surgiendo una conversación como en cualquier café. Y termina ahora como también en otro café. Salud, Pedro. Salud, salud. Por la vista. Salud. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Salud. Te dejo tranquilo. Y la pluma es tuya. Martín, gracias por invitarme a conversar. Simplemente eso. Algo que nos hace tanta falta. Para entendernos, para aceptarnos, hay que partir por lo básico, por lo elemental. Eso se llama diálogo. De pronto temo que hayamos perdido este don. Qué lindo es conversar. Siempre. Te quiero hiperactivo, ¿tú? Me dan tres pastillas de Ritalina al día y no me quedan en secuelas. ¡Que me raja! ¡Gracias! ¡Gracias, psicopedagoga! ¡Gracias! ¡Me hizo bien! ¡Gracias! Hasta el día de hoy duermo como cuatro horas diarias. ¿En qué chocan ustedes, por ejemplo? Yo creo que en puras cosas, me das cotidianas. ¿Más cosas más domésticas? ¿Cierto? No.